Muy bien, estamos a pleno de tema en tema, temas muy importantes que tienen que ver con la sociedad, con la realidad, con aquellas cosas, por un lado, que impactan como las cuestiones económicas, con lo que hablábamos recién con el juez Federico Arias, y por el otro lado, con otras cuestiones sociales que tienen que ver con la locura, con la manera de manejarse de determinados sujetos que indudablemente no están bien de la cabeza. Y cómo nos va atravesando a todos también, ¿no? Somos parte de todos. Y aparte de la violencia de género y todo lo que tiene que ver con el maltrato, gracias a Dios ha ocupado un lugar preponderante en los medios de comunicación y le han dado también, desde la cuestión política, el lugar que corresponde. Estamos con Vanessa Real, víctima, para aquellos que ya la han visto por televisión seguramente en distintos lugares, víctima de, yo digo una rata, pero no sé si la rata merece que le diga rata. Es de un sujeto que la maltrató, que bueno, la gente ya más o menos conoce el caso de Martínez Poch. Lo más importante... Hola Vanessa, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás bien? Buenos días. Qué bueno tenerte acá, con nosotros, gracias. Yo arrancaría, en realidad, preguntándote, no por lo que pasó, sino por el presente. Lo que pasó, después recordaremos algunas cuestiones, pero bueno, ya la gente más o menos está, es tanto de cómo has vivido cada uno de esos peldaños tan dramáticos, ¿no? Que tienen que ver con dilucidar y esperar un fallo que, en definitiva, te fue favorable. Pero han pasado cuatro o cinco días, ya estás en otro prisma, te has acomodado a otra situación. ¿Hoy cómo estás? ¿Le temés a algo? ¿Te preocupa algo? ¿Estás realmente feliz? ¿Cuál es tu situación? Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Buenos días, queridos oyentes. Bueno, les cuento que desde el día que conocí la sentencia, yo les dije que era el día más feliz de mi vida y no me equivoqué. Mi vida ha cambiado rotundamente. Yo puedo dormir, si bien antes tomaba medicación y la sigo tomando, duermo sin pesadillas. Para mí es un logro muy importante. Me despierto sonriendo. A mí me costó mucho estos años tener una sonrisa. Estoy de buen ánimo. Estoy muy, pero muy agradecida con toda la gente. Me hacen llegar estampitas, regalos, cartas. Es muy, muy lindo salir a la calle, sentir el abrazo de la gente. La gente es muy cariñosa. Así que estoy sumamente tranquila y en paz. Sí les comentaba hace un rato a Florencia que, bueno, deseo que Casación no le baje ni un año de pena a este individuo porque no la merece. Y bueno, que después sea trasladado de la unidad número 9 a otro establecimiento carcelario más severo. Podría ser Batán, Serrachica, pero bueno, tenemos tiempo de ocuparnos de eso. Por el momento estamos felices. La sensación, y ahora las voy a dejar a las dos mujeres porque seguramente se van a meter en un terreno muy interesante y voy a tratar de escucharlas, que tiene que ver con el sentimiento, ¿no? De mujer a otra de lo que has vivido. Simplemente te preguntaría, este por ahí es un temor. Uno, yo mientras veía el fallo estaba con un jurista y me decía, ese dedo hacia arriba, esa sensación, digamos, que no la tuvo durante todo el juicio, ¿no? Porque durante todo el juicio se mantuvo casi que impenetrable, en silencio, sin hacer ademanes. Era otra persona, parecía un corderito. Ese despertar, esa agresividad, esa manifestación, en donde volvió a mostrar el Martínez Poch que era, es tal vez el punto saliente, me decía este jurista, para que ni casación ni nadie tenga muy en cuenta achicarle la pena. ¿Por qué? Porque en ningún momento mostró que estaba arrepentido de lo que había hecho, ni mostró alguna sensación de que podría re-incentarse a la sociedad sin volver a cometer estas locuras. ¿Sentiste lo mismo? Sí, yo él no lo miré, yo fui con dos psicólogas y con una asistente. Estábamos focalizadas con ellas en mirar al tribunal, fue un trabajo muy duro hacer eso. Después lo vi en las imágenes y, bueno, sus colegas me han comentado, es terrible. Ahí demuestra la peligrosidad, la perversidad que tiene Martínez Poch. Y ese es el despertar. Él empieza así y después termina con los golpes. Yo realmente cuando vi las imágenes, creo que él se tuvo que controlar mucho, como para no salir a golpear a alguien. Si yo le hubiese visto eso en el momento del fallo, hubiese rostro de llantos y era una crisis de nervio terrible. La señal que le hace él es a una vecina, ¿no? Contame este hecho porque por ahí muchos lo desconocen, muchos habrán pensado que te lo hacía a vos o se lo hacía a otra pareja, sus hijas no estaban presentes, pero esto tiene que ver con la vecina que en definitiva es la que lo denunció. Claro, él me busca la mirada todo el tiempo, a no encontrar respuesta en mí. Claro, si no te lo aviso a vos es porque no le diste el lugar. Claro, lo único que me hace a mí es la guiñadita de ojo, ¿sí? Y al no encontrar respuesta, empieza a buscar, obviamente, en las personas que estaban en las primeras filas. Y allí se encontraba su vecina, Patricia Costa, que era quien me salvó la vida, y quien obviamente declaró la verdad, y la verdad era que me sometía a golpes, a maltratos y a violaciones. Y bueno, y empiezo a hacerle señas a ellas y otras señas que después me contó la vecina, que yo no vi por tele, pero sí amenazantes y bueno, una conducta terrible. Esta conducta, esta falta de arrepentimiento, que no haya un quiebre en la personalidad, ¿cómo lo vivís vos? A mí realmente me dio mucha tristeza, porque yo supuse que él iba a estar con la cabeza agachada, esperando su condena, con un poquito de arrepentimiento. Un poco más humano, ¿no? Sí, con un poquito de arrepentimiento o de culpa, quizás no por mí, aunque sea por sus hijas, ¿no? Ni siquiera por sus otras ex. Y al ver todo esto, realmente para mí es ver que el mismo monstruo, porque no sé cómo calificarlo, que estuvo conmigo y me sometió a ese infierno, estos tres años en la cárcel no le sirvieron para nada. Él sigue siendo igual o más peligroso que antes. Esa es mi sensación. Y realmente yo que he estado con él y conozco sus gestos y conozco su maldad, estaba creo que contando hasta más de mil para no tirarse encima de alguien. Qué terrible, ¿eh? Sí, sí. Muy, muy terrible. Y muy triste, ¿eh? Muy triste porque a mí me preguntan en todas las notas y más que nada en la calle, ¿no? Lo días, lo querés ver muerto, ojalá que se muera, que se pudra en la cárcel. No, 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 a ver, lo poco que me conocen saben que soy una persona muy creyente. Yo solo quiero que esté preso. A ver, yo fui la última que molestó, bueno, que yo sea la última, que no dañe más a nadie. Y después que Dios lo ayude. Ojalá la cárcel le sirva para que él se ponga un poquito mejor, no sé, que ocupe su tiempo en algo, porque va a estar toda su vida ahí adentro, ¿no? Así que bueno, espero que Dios lo ayude a pensar. Claro. Sabés que lo que a vos te está pasando, le está pasando también a muchas mujeres, y en un ratito a mí me gustaría que puedas hablarles a ellas, ¿no? Pero antes me gustaría que sigas contándonos hoy por hoy cómo es tu vida, qué ha cambiado, cómo seguís adelante. Mira, Flor, sigo con la misma fortaleza que antes, pero con más esperanza. A ver, la esperanza nunca la perdí. Yo quiero destacarle a la gente que mientras ella habla no se le borra la sonrisa en ningún momento, y eso es un signo de fortaleza, y te digo que de ejemplo de vida. Bueno, muchas gracias. Realmente lo siento. Bueno, ustedes me están viendo, pero la felicidad que tengo y la paz interior que tengo es tan grande. Por eso les decía, yo me levanto feliz. Sé que hay que seguir adelante, que es lo que hago. La semana que viene ya empiezo a trabajar, bueno, todos saben que yo trabajo en la municipalidad. Voy a intentar retomar mi profesión a la tarde. Así que bueno, estoy con muchas ganas. Y estoy estos días disfrutando de mi madre, de mi padre, que mi padre, ustedes saben, está siempre, siempre al lado mío. De hecho estoy viviendo con él. De todos mis amigos. Y bueno, no me canso de recibir mensajes de amor y de cariño. Así que bueno, intento responder todos los que puedo, ¿no? Bueno, entonces es un cúmulo de cosas, ¿no? El tratamiento que seguís, el amor de la familia, el amor de la gente. Entonces, ¿estás en alguna agrupación también ayudando, brindando testimonio de tu vivencia? Yo estuve durante dos años trabajando en la ONG Las Mirabal. Bueno, está en 3, 44 y 45, acá muy cerquita. Y si bien no sigo trabajando ahí, sí sigo apoyándolas, así que se pueden acercar. Ahí tienen asesoramiento jurídico y psicológico gratuito sobre violencia de género. Y también tienen varios talleres que, bueno, para distraerse un rato con salida laboral les va a ser muy, muy bien. Bueno. Estamos con Vanessa Real. Obviamente una historia de vida para seguir. Vamos a ir a una pequeña pausa. Tenemos tres bloques para charlar tranquilo, para tocar todos los temas. Y seguramente la persona que te está escuchando del otro lado, querrá saber por ahí cuáles son los primeros síntomas que vos encontraste en esa persona que te marcaron, en definitiva, que entrabas en el infierno. La tecla en vivo. La voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La tecla en vivo. Información y toda la música que querés escuchar. Estás en tu radio. Estás en la Río. Nueve de la mañana, treinta y cuatro minutos. Gracias a todos los que de a poco van participando. Van diciendo presente en el triple cinco ocho ocho palabra clave Río. El contestador cuatro veintidós nueve cinco ocho cinco. El WhatsApp dos dos uno trescientos cuatro siete cuatro cuatro uno. Bueno, en el Facebook Cadena Río. Tenemos el placer de estar acá junto a ella contándonos en vivo, en primera persona, Vanessa Rial, si estás recién conectándote. Y bueno, había quedado una pregunta pendiente, Walter. Sí, Vanessa Rial, que es del caso, obviamente, de Martínez Poch, de la sentencia, treinta y siete años. ¿Esperabas ese número? ¿Esperabas más? ¿Cómo lo tomaste? Bueno, no, me vieron. Lo tomé con una alegría enorme. Sí. Si bien por la gravedad de los delitos que se le imputaban en un concurso real, tanto los de sus hijas como los míos, esperaba una pena muy dura, ¿no? Y una pena ejemplar, que así fue, que era lo que yo estaba diciendo últimamente, para que sirva, ¿no? A la sociedad, y sirva de un precedente, así no... Estos hombres, antes de hacer algo, se fijan bien, ¿no? Pero realmente no esperaba la magnitud de la pena, porque como bien explicaba su señoría, el presidente del tribunal, Juan José Ruiz, por el código penal anterior, por la implicación de los delitos de las hijas, la pena no se podía extender más de treinta y siete años y seis meses. Eso era el máximo legal. Bueno, imagínense el escuchar los treinta y siete años. Bueno, fue algo extraordinario, ¿no? Seguro. Un momento de alegría, cuando me veo en las imágenes, no lo puedo creer, pero bueno, era como festejar un gol. Sí, 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 era realidad. Festejar un gol. Ahora, el tema del juez Arias, perdón, del juez Arias, del juez Ruiz, que fue quien entendió en el tema, en realidad despertó, por un lado, la queja de muchos juristas, y por el otro lado, y me incluyo, tal vez la sensación como ciudadano de que está bueno que los jueces se acerquen a las víctimas, sobre todo cuando son víctimas y cuando el juez ya tiene la sentencia decretada. ¿Por qué contamos esto? Porque por ahí muchos no lo saben, cuando termina el juicio, Vanessa se para y de repente se encuentra prácticamente, o sea, te acercás al juez y el juez, conmovedor, te da un abrazo como sintiendo que él había hecho justicia y que había cumplido con lo que él sinceramente sentía, ¿no? Y vos cómo lo tomás, porque en realidad habrás escuchado a muchos que se suben al púlpito y empiezan a hablar de que no debería el juez intervenir, y la verdad que del otro lado el ciudadano dice se muestran humanos y está bueno que el juez sea humano. ¿Sentiste eso? Sí, a ver, yo soy colega de su señoría, ¿no? Sí. A ver, cuando termina el fallo, y como bien explicaste, termina el fallo, y ya está dada la condena. Total. Y dada con su plena convicción, yo me acerco a saludar primero a las vocales. Cierto. ¿Sí? A Martiarena y a Palacios. Sí. Y me estoy hecho en un abrazo con ellas. El tema es que la cámara no lo enfoca. Y cuando me acerco a su señoría, vienen todos los medios y ven. Fue un acto de humildad de su señoría, y a mí me dio una alegría inmensa, porque sí, porque él demostró su calidad de hombre y su calidad como ser humano, ¿no? El fallo ya estaba dado por unanimidad por un tribunal, ¿eh? No por él, por unanimidad. Obvio. Y el saludo fue hacia los tres, al igual que mi papá, saludó primero a las dos vocales y después a su señoría, pero bueno, justo las cámaras fueron en ese momento, y sí, 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 que algunos colegas no estaban muy de acuerdo, pero creo que, bueno, hay que bajarse, ¿no?, del estrado, y cuando está en el tribunal se lo respeta como su señoría. Obviamente. Y después del fallo es un ciudadano común, que también tiene sentimientos, y que creen en la convicción de que han hecho justicia. Y a ver, mis palabras fueron ante Palacios y ante Marti Arena, ustedes me han devuelto la vida. Y sí. Y sí me dieron un abrazo, las dos juezas. Además, en relación a la condena de 37 años, vos le hablabas a los otros Martínez Poch que están dando vuelta en la sociedad, y decías, atentos, ¿no?, porque hay un antes y un después a partir de esta condena. Sí, sí. Eso también lo has dicho. Sí, sí, obviamente, para mí esto es un precedente, y todos aquellos, a ver, que son parecidos o que andan sueltos por ahí como Martínez Poch, y bueno, sí, a tener cuidado, ¿eh?, porque hay tribunales como el tribunal número uno que son muy duros y que hacen justicia y no se la van a llevar de arriba, ¿no?, que lo piensen antes. Yo quería, siguiendo con el hilo recién de la pregunta, lo mismo hubiera hecho con las hijas, ¿no?, el abrazo hubiera sido, así como fue sentido hacia vos y hacia tu padre, lo mismo hubiera hecho hacia las hijas. ¿Qué sentirán ellas hoy? Porque, ¿has tenido posibilidad de comunicarte alguna vez con ellas o no, directamente no han tomado contacto? No, no, realmente no las conozco. El día que ellas fueron a declarar fue un lunes y a mí no me dejaban ni a las jornadas por una cuestión, bueno, de salud física y mental, ustedes saben. Entonces a mí me tocó ir a declarar el otro día y bueno, sí sé que estuvieron con mi papá, le dieron un abrazo, pero no tengo contacto. Sí con la abuela de ellas estuve el día de la sentencia, les di un abrazo muy fuerte, la señora estaba en la primera fila junto a una tía de las chicas y a una madrina. ¿La mamá de las nenas no intervino o no? La mamá de las nenas está fallecida. Ah, falleció, claro. Claro, la mamá de las nenas... La abuela es la que tenía la potestad de estar al frente de ellas, ¿no? Debe haber sido la que vivió el calvario más grande de todos, ¿no? Claro, cuando la mamá de las nenas muere, tenía 24 años, ¿no?, muere de una enfermedad grave. Lamentablemente las nenas quedan a cargo de Martínez, es cuando ahí padecen todo ese sufrimiento y la abuela después de una lucha muy intensa logra sacarle las tenencias y ponerle una perimetral. Pero fueron muchos años de lucha por parte de la abuela, ¿no? ¿Te gustaría verlas a las nenas? Sí, sí, a mí sí, sí, sí. Pero también comprendo que es muy difícil porque en mi caso, bueno, era un desconocido o una expareja, si le quieren decir, pero para ellas también es el padre y siento que el dolor debe ser inmenso. Así que creo que es lógico que ellas no se hayan mostrado públicamente y que traten de preservar su integridad, ¿no? Más siendo chicas muy jóvenes. Claro. Yo al ser por ahí más grande y, bueno, no tuve pudor quizás en contar hasta detalles, pero más que nada porque no es que ya esté jugada, pero al ser más grande como para mostrar un ejemplo y decir, bueno, que esto no vuelva a pasar, ¿no? Hoy te preguntaba, antes de cerrar el primer bloque, Walter, ¿cuáles son los primeros indicios que uno tiene que estar en cuenta, tiene que tener en cuenta? Porque me parece que ninguna mujer está libre de esto, ¿no es cierto? A veces uno dice, no, a mí no me va a pasar. Y te pasa. No, no, a ver, la pregunta que a mí me cuestionan todo el tiempo que me han cuestionado es, ¿cómo siendo tan inteligente, siendo abogada? A ver, por favor, tener un título no significa que a uno no le puedan pasar estas cosas, ¿no? Hay como pequeños tips para que estén atentas. Primero, a ver, el aislamiento es lo fundamental. Cuando te aíslan de tu familia, de tus amigos, de tus seres queridos, cuando no te dejan ir a trabajar, por favor, pedí ayuda, llamá al 144, hablá con alguna amiga, huí, huí de esa relación, es una relación tóxica, no termina bien. Después los celos, los celos enfermizos con respecto a la ropa, a dónde vas, qué haces, con quién salís, qué te pones. Cuando te manejan el celular, en mi caso, hasta me manejaban el Facebook, bueno, la violencia, por favor, psicológica, porque siempre hablamos de la violencia física. La violencia psicológica y la violencia verbal son terribles. Un insulto, un pequeño insulto que a vos te digan, sos un inútil, a ver, te puede dejar marcada de por vida, no al maltrato, que te digan inútil es una clase de maltrato. Está en la primer escala de violencia. Es decir, la primera línea es el maltrato, el insulto. Entonces, bueno, no, porque es una seguidilla. Lamentablemente, yo sé que hay, hay varios tratamientos para tratar de recuperar a estos hombres, pero lamentablemente hay una estadística muy grande de que esta gente no cambia. Entonces, bueno, traten de tener una vida sana, traten de seguir adelante, pidan ayuda, amigos, terapia, alguna ONG, lo que fuera, pero por favor, salgan de las relaciones tóxicas porque realmente les digo, no terminan bien. ¿A vos te ha pasado de en algún momento haber empezado alguna relación tóxica antes de él? No, 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 yo tuve muchas suertes con mi sex, tuve solamente tres noviazgos muy largos, excelentes personas, los tres, realmente fue un gran infierno todo lo que me tocó pasar, pero bueno, yo creo en el destino, ¿no? Creo que para algo esto sirvió, ¿no? Me sirvió a mí como persona para hacerme fuerte, para seguir adelante, para ver qué puedo y para dar siempre un mensaje, ¿no? De que sí se puede salir adelante y que a ver que la justicia tarde o temprano llega. Bien, vamos a ir a una nueva pausita y vamos a charlar ya de temas tuyos, ¿no? Me quiero meter en tu vida, quiero que me cuentes tus proyectos, este, el paso hacia adelante después de todo lo que ha pasado hasta acá. La tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. Estamos charlando con Vanessa Real, Caso Martínez Poch, 37 años, lo remarcamos porque gracias a Dios ha sido un fallo ejemplar que va a marcar un antes y un después, un precedente muy importante. Recién hablábamos con Vanessa y tocábamos el tema de, parece mentira, ¿no? como abogada te tocaba por ahí llevar víctimas de violencia de género a determinados lugares para, bueno, de alguna manera manifestar lo que les había pasado y me decías la vergüenza que sentí cuando tuve que ir yo. Sí, realmente fue terrible porque cuando a mí me ocurrió esto yo estaba en pleno ejercicio de mi profesión, trabajaba en un estudio con mi socio el doctor Martín Encinas Basso y bueno, hacíamos todo tipo de casos no tan solo en La Plata sino en Gran Buenos Aires y éramos realmente una dupla muy buena y yo hacía mucha familia, ¿no? y me dedicaba más que nada a violencia de género un rubro que realmente me encantaba y me encanta seguir haciéndolo ayudando a la gente entonces cuando me tocó ir a denunciar realmente fue muy pero muy doloroso porque ya no estaba patrocinando a alguien no estaba en el lugar de abogada e intentando consolar a alguien o dándole mi apoyo no tan solo jurídico sino como persona, ¿no? si no estaba yo en la defensoría con las personas quienes antes yo iba como profesional ahora me estaban ayudando a mí o en el juzgado número 5 de violencia de género ante la consejera, ¿no? fue realmente muy doloroso a su vez muy extraño una sensación muy extraña y sí, realmente sentí mucha vergüenza pero a ver que esto sirva como mensaje, ¿no? la vergüenza hace un ratito la vergüenza se va no tenemos que tener vergüenza porque nosotros no tenemos la culpa de nada en realidad somos víctimas pero bueno el pudor está pero pero yo también les comentaba recién que que tuve que exponer todo públicamente para que que se sepa todo y para que puedan ver la magnitud de lo que me había pasado ¿no? porque el infierno nosotros lo llevamos eh no soy todas solitas adentro es muy difícil contarle a alguien uno le puede contar a algún amigo o algún familiar eh determinados sucesos o cómo te pegaron o qué te hicieron pero realmente en las partes ya íntimas o o de las violaciones ¿no? y disculpando la palabra eh eh son muy dolorosas contarlas y hasta por ahí en terapia es difícil así que yo por por primera vez eh logré decir eh no todo porque era mucho fueron 45 días pero la gran mayoría en el tribunal número uno ¿no? por un lado enfrentar una situación tan delicada que tiene que ver con este pasar a ser vos la víctima y no llevar a la víctima y por el otro lado te va a tocar ahora enfrentar territorio masculino que es otra historia después de lo que viviste eh ¿cómo pensás que vas a sortear el hecho de bueno rehacer tu vida tener una pareja ya has tenido posibilidades de acercarte ¿cuál es la sensación que encuentra una mujer que ha padecido todo esto a la hora de bueno hay que dar vuelta a la página y hay que continuar mira los primeros dos años fueron muy difíciles pero muy difíciles eh realmente eh acercarme a un hombre eh a nivel eh de amistad es decir estar con mis amigos ya porque fueran del sexo opuesto eh era casi traumático con la terapia y y con la medicación y bueno y con la ayuda ya les digo de la familia se fue esto se fue como recuperando o bueno pero eh después eh no casi no tuve acercamiento porque las salidas son o con amigas o ir al cine o estar en familia o ir a cenar o con compañeros de trabajo eh después sí conocí conocí una persona muy buena eh y poco a poco sí estamos entablando algo eh pero bueno muy de a poco eh a ver es muy difícil estar conmigo también quiero que entiendan fueron tres años de a ver de por más que uno esté medicado porque realmente tengo mucha medicación encima por ahí no se nota pero tengo mucha medicación encima fueron tres años de eh no dormir bien eh estar paranoica estar perseguida vivir aterrorizada eh yo lo dije el día de de la declaración ver una novela simple como Moisés o ver una novela que la mira todo todo el mundo y todo el mundo la comenta yo no la puedo mirar porque le pegaban a los esclavos y yo lloraba pensando que era era una esclava porque me veía en esa situación ¿no? entonces es muy difícil eh yo creo que que bueno que sí que voy a voy a salir adelante y voy a poder llegar a algo con esta persona y voy a poder ser feliz ¿no? y yo lo que más quiero es estar en paz eh eh estar en familia ejercer una profesión y y sí tener hijos quiero tener hijos bueno me encanta me encanta escucharte me encantó ese final esa parte me encantó quiero tener hijos me encanta bien Vanessa ¿por qué crees que que las otras parejas las otras víctimas no no han declarado y sí han optado por por fugarse de él ¿no? eh mira eh cuando yo denuncié por primera vez que esto se hizo público aparecieron dieciséis ex parejas de él eh realmente son muchas porque estamos hablando de dieciséis ex parejas en en tiempos eh pasados lo mío fue en el dos mil trece sí entonces realmente quedé impresionada porque es una cantidad enorme eh pero muchas de esas parejas cuando ahora vino el juicio oral no se presentaron y fue por el por el temor por el miedo que él que él genera ¿no? eh y que sigue generando ¿no? porque hace un rato hablábamos de sus gestos todo eso es para intimidar para que nos callemos la boca eh pero bueno eh yo les voy a decir a todas que que se queden tranquilos que Martínez Poch no va a salir nunca más chicas eh Vane yo sé también estuviste comentando que antes de de del final atroz o antes de la de la gran denuncia que a vos te salva estuviste eh realizando otras denuncias ¿no? eh en relación a a este vínculo que tenías con él ¿qué pasaba con esas denuncias? eh en un primer momento eh antes de realizar las denuncias si venía la policía y por los contactos que él tenía la policía se retiraba y bueno decían que eran problemas de pareja dejándome a mí totalmente ensangrentada indefensa a ver yo presentándome hasta como profesional bueno de ahí los vínculos que él tenía eh realmente una violencia institucional terrible eh vergonzosa ¿eso se entiende que todavía nos falta eh un gran capítulo en ese aspecto digo para otras víctimas? eh sí sí creo que hay que trabajar muchísimo y yo creo que ante la violencia de género de cualquier mujer no habría que ir a la comisaría de la mujer sino que cualquier comisaría tendría que estar capacitada para tomar denuncias porque convengamos que a veces eh no tienen medios no tienen ni siquiera dinero para ir a micro y trasladarse de un lugar a otro entonces la comisaría del barrio tendría que tomar la denuncia creo que en eso se tendría que trabajar eh muchísimo más después eh conmigo han dado un vuelco bueno y positivo eh con respecto a esto porque la DDI ha revertido esta situación y ha hecho un trabajo espectacular pero en un primer momento el amiguismo que tenía Martínez Poch eh con ciertos efectivos de la Bonerense eh fue muy grave durante este tiempo hablando de amiguismo sabemos que si no me equivoco solo un amigo ¿no? se presentó a declarar eh en relación a a él el resto se han desvinculado por así decirlo ¿hay alguien del vínculo de él que te lo has encontrado en la calle? ¿que ha tratado de llamarte? ¿que no sé? ¿que ha tomado alguna represalia por así decirlo? no, no en estos tres años eh no ha aparecido nadie eh me he cruzado eh por ahí con con gente que que no sé si eran amigos quizás conocidos de él y se han acercado eh afectuosamente y al contrario a decir barbaridades de él a decir una flaca no sabíamos quién era eh él demostraba otra cosa no teníamos ni idea eh lo lamento mucho eh así que bueno no yo creo que le han soltado la mano esa es la palabra él tenía cinco testigos eh que habían declarado en un primer momento dos de ellos eran familiares de él no se presentó ninguno a declarar y esa persona que que decía ser amigo por lo menos de Martínez Poch y que sí lo era en el juicio dijo que solamente era un conocido y se lavó las manos como Poncio Pilato y esa persona fue desafectada de su cargo porque sí tenía implicancias y lo ayudaba a él ah así que está bastante arrepentido y en relación a esto lo que acabas de decir nosotros no sabíamos quién era ¿no? eh uno lee en los medios es un poco la personalidad que él tenía que era como engatusadora como encantadora ¿no? eso fue lo que lo que atrapa y lo que ha atrapado a tantas víctimas daría la sensación sí, sí personalidad eh de un psicópata encantador seductor es sumamente pero sumamente inteligente habla varios idiomas eh tiene una conversación muy muy fluida a ver a mí me atrajo por la inteligencia convengamos que no por su aspecto físico es un hombre muy viajado eh viene de una familia muy buena eh y ejemplar eh y bueno eh después demuestra ser todo lo contrario ¿no? realmente es una caja de Pandora eh pero bueno es su personalidad lo ha demostrado a lo largo de estos tres años ha intentado caerle bien en su primer momento al fiscal Romero y a toda la fiscalía eh tratando de complacerlo eh pedía permiso hasta para tomar un vasito de agua eh y ha intentado caerle bien al tribunal manipularlo eh dicho por los propios jueces eh pero bueno no sé que ahora se empieza a manipular en la cárcel ¿no? otra no le queda vos sabés que te escucho y marcaste una palabra donde realmente este eh al margen de marcar lo que decía Florencia de tu sonrisa constante ¿no? en la charla y y aparte de tu simpatía y tus ganas de vivir y esto tan lindo que que se refleja en vos este dijiste la familia de él ejemplar familia digo eso no lo dice cualquiera porque uno puede sentir este desde el otro lado que obviamente cuando uno este comienza a tenerle aprehensión a alguien le tiene aprehensión a la familia en sí y esto habla muy bien de vos ¿no? esto de marcar no, no, no una familia ejemplar que nada tiene que ver con él en realidad y esto también es un paso este importante a la hora de por qué no el día de mañana este no digo tener una relación con ellos pero sí este sentir ese bienestar de que no tenés gente en contra ¿no? no, no, yo no no tengo nada que decir yo sé que su madre y su padre que están fallecidos eran personas de bien sé que su hermano Gabriel es una persona muy buena honrada que se la pasa trabajando y que nada tiene que ver con su hermano a Gabriel no lo conozco pero sí yo estoy dispuesta si él se comunica conmigo a juntarme con él nada tiene que ver una cosa con la otra no yo en eso siempre he sido muy cuidadosa y muy justa porque bueno que él sea una mala persona no tiene nada que ver con su familia que es ejemplar por supuesto habla muy bien de vos y también me quedé pensando y reflexionando que si bien lo tuyo ha sido un dolor tremendo una tragedia algo seguramente nunca deseado ¿no? y que no te va a costar salir de esto pero lo vas a lograr y vas a tener ese bebé que vas a traer esta radio ya te voy avisando por lo menos cuando esté con la panza nos vas a venir a visitar porque va a ser digamos un quiebre muy lindo para tu vida también pero no puedo dejar de pensar en las nenas en sus hijas porque una cosa es vos conociste un extraño vos te enganchaste con un extraño y en definitiva resultó lo que resultó lo que debe ser para las hijas que el extraño es el padre lo que ha provocado si, si yo creo que el dolor debe ser inmenso por eso te digo que entiendo su actitud del anonimato y son chicas muy jóvenes tienen una vida por delante seguro yo sé que van a salir adelante y que van a estar bien la abuela es muy muy fuerte es una mujer también excepcional la abuela de las nenas así que tienen suerte de tener a esa abuela que las va a cuidar ¿querés hablar Flor con alguna preguntita o una apreciación? no, de acá en adelante mucha vida mucha esperanza seguramente a nivel judicial a la espera de que va a pasar si van a bajar la condena o no la van a bajar y una aclaración nosotros la semana pasada estuvimos hablando con el doctor Miguel Maldonado psiquiatra forense y él en relación a esto a la personalidad de él porque uno hablaba de los ademanes y las formas lo que transmitía decía no, no es ningún enfermo es un psicópata y que en realidad lo mejor no sería ponerlo en la cárcel sino porque tiene tanta personalidad manipuladora que va a generar eso lo que vos acabas de decir hace un ratito va a manipular en la cárcel tendría que ir a otro lugar ¿no? entonces bueno cuántas cuántas ventanitas que se van abriendo cuántas cosas por seguir trabajando a nivel social a nivel judicial y bueno que siga que sin lugar a dudas son antes y un después después de lo que ha sucedido en tu caso sí sí a ver la personalidad de él sí es psicópata pero a ver él comprende la realidad de los hechos eso quiero que quede bien claro se ha demostrado y están todas las pruebas que él comprende y lo que hace lo hace consciente y realmente disfruta con la maldad tiene tanta perversión es horrible decirlo pero cuanto más sangre veía él se reía y más excitaba es terrible eso lo hemos declarado todas entonces bueno realmente en un establecimiento neuropsiquiátrico no puede estar porque no es para estar ahí porque loco no está en la cárcel no creo que se vaya a resociabilizar bueno tendría que haber alguna tercera opción pero bueno nuestro sistema todavía no lo establece ojalá avancemos en eso ¿no? ojalá bueno un placer tenerla acá con nosotros si te parece este primero agradeciéndote que hayas venido Vanessa la verdad que esta es una casa que tenés abierta para cualquier tipo de situación si es linda mejor pero creo que este último minutito estaría bueno que lo aproveches para darle un mensaje a todas aquellas personas ¿no? a todas aquellas mujeres chicas grandes que por ahí te están escuchando que están padeciendo esta situación que están cercanas a padecerlo que empiezan a vislumbrar que el que tienen al lado es medio complicado ¿qué le dirías? bueno le digo a todas aquellas por favor como decía recién pidan ayuda no dejen que las aíslen familiar amigo y si no simple chicas llamen a la línea del 144 que es de violencia de género van a ser atendidas espectacularmente si no ante cualquier cosa de violencia física llamen al 911 el patrullero viene enseguida se van a hacer la denuncia le ponen una perimetral pero por favor no toleren nada ¿sí? ni siquiera un insulto no vale la pena la vida es muy linda y bueno a pelear la que se puede ¿sí? para cerrar ¿cuántas veces hablamos de la justicia y nos quejamos de la justicia? acá se hizo justicia Vanessa y me le dieron mucho muchísimas gracias gracias Vane La Tecla en Vivo la voz de los protagonistas para que estés informado al instante La Tecla en Vivo